El clima, las lluvias, ¿es cierto que van a estar incidiendo hasta el próximo fin de semana? Mira, el centro de operación de emergencia, el COE, ha emitido alerta para varias provincias en las que se encuentra Santiago y nosotros le damos seguimiento a estas proyecciones, a estos pronósticos que se dan, lo mismo que estamos advirtiendo las familias que viven en zonas vulnerables de la provincia de Santiago, que deben estar atentos y vigilantes ante cualquier situación que pueda generar la lluvia. La lluvia va a continuar durante los próximos días, de acuerdo a las informaciones que tenemos de la Oficina Nacional de Meteorología y hay que estar preparado para cualquier acción. La defensa civil como organismo de protección civil, nosotros asumimos todas las recomendaciones que emite el centro de operación de emergencia ante estas situaciones. Desde ayer hay ocho provincias que están en alerta y podríamos tener algunas más, pero estas son informaciones precisas que ya la emite el centro de operación de emergencia, que es la institución coordinadora con la ONAM de cualquier acción que puedan generar la lluvia producto de un frente frío que está generando estas lluvias.